Bienvenidos sean a otro nuevo video del Rincón de Marco, en esta ocasión estaremos hablando de las tropas especialistas de una de las facciones menos comentadas en el canal, pero que vuelva a aclarar, es una de las que siempre me ha emocionado hablar. No hablamos sino de los Eldari para los nuevos y para los más viejos como los Eldars. Las tropas, por su lado, son los espectros aullantes, un cuerpo especializado en el combate cuerpo a cuerpo y que además solo está conformado por mujeres. Si lo que escuchaste te llamó la atención, entonces quédate para más, porque hoy estaré hablando de las espectros aullantes. Esto, como siempre, es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Bien, primero lo primero. Los espectros aullantes son un tipo de aspecto guerrero de los Eldars y que representa una faceta del dios de la guerra, Kaela Men Sha Ken. Estas guerreras equipadas con armaduras pseudo-ligeras son temibles especialistas en el combate cuerpo a cuerpo, capaces de obliterar a cualquier enemigo en cuestión de segundos. Una cosa es cierta, aunque estas guerreras carecen de, por ejemplo, la fuerza bruta de un marín espacial, ya sea traidor o leal, lo compensan sin problema alguno con precisión y eficiencia, y su penetrante grito de guerra ha sido lo último que muchos enemigos han escuchado en sus vidas. Pero hablemos un poco sobre la mitología aérea. Se supone, según la leyenda, que las espectros aullantes son básicamente heraldos de la muerte, cuyos gritos rememoran y simulan a seres innombrables del Empirio y, por tanto, advirtiendo de una muerte prematura. Otra teoría indica que los propios aullidos de esas guerreras arrancan a las almas de las joyas espirituales y, por tanto, las arrojan a los brazos del caos. Una leyenda más antigua dicta y cuenta que, cuando los dioses Eldars caminaban entre los mortales, Morai Heg, consorte del dios de la guerra Eldari, Kaela Menchakain, bañó con su sangre a sus hijas y les dio la habilidad de arrojar sendos gritos capaces de atormentar al dios de la guerra, pues éste era el único capaz de dañar a otros dioses. Más adelante, cuando Azurmen edificó cada uno de los aspectos guerreros, éste seleccionó a James Sar por su ferocidad y velocidad, convirtiéndola así en la primera de los Señores Fénix. De todos los Señores Fénix, ésta es la más devota y se encuentra siempre viajando y esparciendo sus enseñanzas en todos los mundos astronómicos. Una curiosidad, aunque seguro que ya todos ustedes lo sospechan o lo saben, es que el cuerpo de las espectros aullantes está compuesto únicamente por mujeres, con algunas contadas excepciones. Por no decir que inexistentes, esto se debe a la naturaleza misma de la leyenda, pues en ésta el espíritu en sí es femenino. Las espectros aullantes entrenan y enfatizan en ser rápidas con sus piernas y muy atléticas, así como una rapidez sobrehumana en combate cuerpo a cuerpo. Su armadura regularmente es de color hueso, mientras que sus cabellos son todos naranjas, emulando a las llamas. En combate cuerpo a cuerpo utilizan una pistola shuriken capaz de dejar fuera de combate a la gran mayoría de tropas de infantería, mientras que sus espadas son capaces de penetrar y cortar los blindajes más fuertes. Pero lo más notable de estas pérfidas guerreras es la máscara del espectro, una devastadora y poderosísima arma sónica que convierte sus gritos de batalla en una cacofonía de dolor, que penetra rápidamente en los sistemas nerviosos de sus enemigos y los deja rápidamente aturdidos o fuera de combate. De hecho, una escuadra completa de espectros aullantes, al utilizar al unísono sus máscaras, pueden dejar al enemigo indefenso y paralizado de terror, justo antes de que comience la masacre. Las espectros operan en escuadras de 5 a 10 integrantes y rara vez se les ve operando en solitario, aunque sí es algo que puede llegar a ocurrir. Pero, si ya sabemos que un espectro aullante es temible, ¿qué es peor que ellas? Si dijeron una exarca de los espectros aullantes, adivinaron. Pero, ¿qué es un exarca? Un exarca es el líder de uno de los aspectos guerreros de los Eldons. En el caso de los espectros, son guerreras que han viajado tan profundo en el camino del guerrero que ya no hay posible marcha atrás y se dedican por completo a ser sacerdotisas de Kaela Menshaque. Las exarcas llevan armaduras más ornamentadas e incorporan en estas a espíritus de portadores anteriores, no sólo para darle sabiduría y conocimiento, sino además una piscina de energía psíquica de reserva. Las exarcas de los espectros aullantes son reconocidas por pasar todos sus conocimientos a las hermanas que apenas se van sumiendo en el camino. Además, estas guerreras son acróbatas profesionales, capaces de hacer piruetas y cabriolas que dejarían a un bailarín de ballet como a un capeito. Las máscaras de estas mujeres son aún más intensas al momento de aturdir al enemigo y a menudo las exarcas cambian de arma, operando con lanzas o espadas dobles. Ciertamente, encontrarse con una de estas guerreras frente a frente en el universo de Warhammer 40.000, es casi una sentencia de muerte, pues pocos son los que sobreviven a tal encuentro. Como última curiosidad, a la señora Fénix, Jane Sarr se le vio en el mundo Eldar de Kiliak, donde fuerzas imperiales llevan a cabo investigaciones arqueológicas. Cuenta la historia que Jane Sarr fue vista con miles de sus seguidoras en el campo de batalla y que después las fuerzas imperiales por completo fueron aniquiladas e incineradas. Sin nada más que decir entonces, ¿qué opinas de estas temibles guerreras Eldar? ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro increíble canal, el pionero en Warhammer en español. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!